Mi nombre es José Huerta, mi nombre es Alexis y sean bienvenidos a este nuevo video para el team Amigos, hoy se va a tratar un video diferente Hoy acabamos de encontrar una casa para todos los integrantes del team Obviamente no vamos a vivir ahí, sino que simplemente ahí se van a hacer varios videos Y pues ahorita los vamos a llevar al lugar donde vamos a grabar todos los videos Y si recuerdan acá atrás es donde hicimos la broma a este Elvis De hecho creo que todavía hay botellas ahí Sí, ahorita los enseñamos y pues ustedes sigan viendo este video Amigos, vamos acá llegando al lugar donde vamos a... aguanta, aguanta, aguanta Donde vamos a grabar, esto es el cuarto donde vamos a grabar, ahí está Ya no tenemos fila Ahí está el integrante del team A ver, vamos a tocar, a ver quién ¿Yo? ¿Yo? ¿A mí sí? ¿Cómo era mi base en acá? Estaba grabando para team Ok ¿Podemos pasar? No, no, no A la mansión A la mansión del team Amigos, este es el lugar donde encontramos Aquí están todos los integrantes Elvis, aquí presentasete Ok, mi nombre es Elvis, soy un integrante del team Y este, pues bueno, es la mansión del influencer La neta es una mamada esto, güey Amigos, este, apenas lo encontramos Tenemos mucha basura Vamos a recoger todo Vamos a lavar el piso Acá otro integrante Hola, este, yo soy Kevin El integrante Este, una pregunta Este, lo vamos a limpiar en mitad O no, no, no Cuando se pueda Aquí les vamos a enseñar todo lo que es la casa A ver quién es el guía Aquí tenemos un sillón Nos encontramos con un sillón ¡O sea, amigos! ¡Somos ricos! Este sillón lo utilizó Este Me cae en nuestro último video Andale Y yo soy el enfermo Acá tenemos una computadora Cosa Troques pa' fumar Es cierto Esta computadora La usó El que creó la tele Apolo Lo usó Hitler Amigos, acá Acá está algo sucesito Aquí es como que Pa' lavar la ropa De los integrantes Ya cuando YouTube Nos mantenga Ya vamos a contratar Chacha Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Amigos, acá El primer cuarto Aquí está limpiecito Con esto hacemos los reportes Sí Todo el material que vamos a ocupar Son dos cubetas Para ocupar el humor Una bolsa Para la basura Aquí abajo En los comentarios Comenten qué videos Les gustaría que hiciéramos Aquí en la casa Hay zapatos Tenis Un zapato Un botas Un tenis muy bonito Por si quieren comprarlos Acá bajito Les dejamos el link Para que vayan al mercado ¿Quieres zapatos? Ah, marcas no patrocinadas Este No Marcas no patrocinadas No Tapa eso Tapa eso Tapa eso Tapa eso Amigos Vamos al siguiente cuarto Amigos Acá Acá hay un baño Amigos Está todo sucio Huele raro Ya es para Y no me lo censure Y tú Esto se va a poner feo Aguanten Voy a hacer del baño Voy a hacer del baño De mi chance Una hora después Ya, ya, ya Acabe Amigos Este es el siguiente cuarto De esta mansión No es una mansión Pero es un departamento Amigos Aquí Aquí acabamos de terminar Un video de grabar Después de este video Va a salir No O sea Esa no Esa marca no Acabamos de grabar Un video amigos Ahí están Ahí están Aquí están todos los integrantes No, faltan dos Falta dos Sí Bueno, amigos Este Falta un integrante Que es Esteban A lo mejor va a quedar Abusente por un tiempo Dos meses Por un tiempo Y sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Se nos fue Se nos Se nos mudó Se nos mudó Se fue a otra casa Se fue a otro estado A vivir Por un tiempo Y pues No queremos Reemplazar a nadie Queremos No quiero que empiecen A comentar Ay, lo sacaba De que lo sacamos No Él se fue Por cuestiones familiares Y pues No lo van a poder Ver durante un buen tiempo Y si no Nos crean Mantenlo en Instagram Y tú Aquí abajito Le damos sus redes sociales Para que le vayan Y le digan Que ya se ven A vivir Acá con nosotros Que acá ya Tendremos casa Y ya lo podemos Mantener Pero sí amigos Acá acabamos de grabar Un video Marquenlo patrocinado Sacan todos los Integerentes Muy malito De la pancha Sí Se pasaron de lanza Con lo que nos hicieron No vamos a dar Un video Pero sí les recomiendo Que vean ese video Y le den un super like Porque para Para pagar Nuestra oscuración De los pisos Amigos Y si les gusto El video Denle like Y esto es todo En la casa Que vamos a poder Ocupar Y si ven Ya digan Estos integrantes Que suban videos En sus canales Que no suben nada Hay influencias Y no Cómo van a querer Que los mantenga YouTube Si no suben nada Así o no Próximamente Video de mi canal Acá abajito se los dejo Pero por eso está aquí Para no tener No se lo creo Bueno amigos Si les gustó el video Suscríbanse Acá abajito los dejo Nuestras redes sociales Nuestros canales Acá abajito Suscríbete Dale like Suscríbete Dale like Los amo Amigos Mi nombre es José Huerta Mi nombre es Alexis Mi nombre es Kevin Mi nombre es Kevin Otra vez Otra vez Otra vez Pinches blancos de mierda Y esta es una continuación Del video Que hicimos el día de ayer Obviamente No se va a notar Que lo hicimos ayer Y pues Les queremos enseñar Cómo quedó El departamento Después de Que lo vieron Todo socio Y pues No se que mas decir Tu que quieres decir Pues nada Que le echamos ganas Y lo limpiamos bien cabrón Faltan los integrantes Acá van por Unas cositas Que nos falta Para ponernos a grabar Y enseñarles Cómo quedó Todo el departamento Y pues Seguen viendo A jugar Y como no les hacemos caso Se van Así que amigos Ustedes quieren ser Integrantes de este team Pues bienvenidos Y si no Pues igual Y van a tener que Firmar un contrato Que que hacemos Si que hacemos Mira aquí hay un silloncito Que nos Viene acá en la casa Ya llegaron Los místicos Que traes Acá andan haciendo Saluda al team Vamos a seguirlos Y los van a parchar Vamos a seguirlos Que si Que si Saluda al team Estamos viendo A ver que hacemos En este video Este Una película Pop Hacemos un momento De terror Un fantasma Aquí en el departamento ¿Qué piensas? Igual se dijo Fantasma De carne y hueso ¿Quieren ver Que es de carne y hueso? ¿Ya bien? No les duele Péganme todos No les duele Dale Dale Una cena sensual Una cena sensual Aguanta Una cena sensual Ahí sí No me grabes 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 Ni siquiera Nos estamos Amigos Amigos Mi nombre es José Huerta Mi nombre es Kevin Mi nombre es Alexis Y mi nombre es Elvis Bueno amigos Nuestras redes sociales están acá abajo Y nos vemos en un siguiente video Bye Ay cómo apagó esto Y Wandérale No me grabó esto Mira cámara ¿Cómo está hija? Más szerete al Más 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 Qué Más 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 Gracias por ver el video.